Así es José Luis, buenas tardes, y es que precisamente el presidente de la República, Juan Carlos Varela, anunció que esta tarde el Consejo de Gabinete se estará reuniendo para analizar ese proceso para escoger a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, anunciar cuáles entonces serán estas figuras para ocupar estos cargos en la Corte Suprema. Hay que mencionar que ya el sector empresarial y el Colegio Nacional de Abogados están a la expectativa de cuál será ese proceso para escoger a estas figuras y por supuesto esas prioridades que tendrán estas personas de llegar a ocupar estas magistraturas toda vez que la Corte Suprema de Justicia ha sido muy cuestionada en los últimos años por esa mala imagen, por esas supuestas irregularidades al momento de emitir fallos. Por supuesto ellos están haciendo el llamado al órgano ejecutivo para que tome en cuenta a ese pacto de Estado para entonces que sea un proceso de escrutinio para escoger a estas figuras. Escuchemos cuál es la posición tanto del sector empresarial como del Colegio Nacional de Abogados. En cuenta, y ahí hubo candidatos que de alguna manera salieron de este sistema y esta manera de escogerlos. En la medida que tienen la participación ciudadana es más fácil a la hora de pasar el escrutinio público y pasar también por la Asamblea y aprender de los errores de lo que ya ocurrió en diciembre y en enero. Pero creo que una de las prioridades que pide el pueblo panameño es resolver de manera oportuna los casos que se estén ventilando en los tribunales de justicia. ¿Limpiar también esa imagen de la Corte que en los últimos años ha sido muy cuestionada? Sin duda alguna el tema de la credibilidad, la mala imagen que es producto de la acumulación de años y de periodos es una de las, me atrevería a decir que el primero o el segundo punto que debe tener la Corte dentro de sus prioridades para tratar de mejorar y devolverle la confianza al pueblo panameño. Devolver la credibilidad a la imagen de la Corte Suprema de Justicia y por supuesto resolver esa mora que existe en este órgano del Estado. Hay que recordar que el órgano ejecutivo designó a Zuleika Moore y a Ana Lucrecia Tobar como magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la mayoría del Pleno Legislativo rechazó ambas designaciones por considerar que no eran independientes y que podían en un momento dado entonces emitir fallos a favor del órgano ejecutivo. Se espera entonces ahora que el órgano ejecutivo pueda tomar en cuenta estas consideraciones para evitar nombrar a personas allegadas a este gobierno. Por supuesto, muy pendientes entonces a ese análisis que va a hacer esta tarde el Consejo de Gabinete en cuanto a ese proceso para escoger a estas figuras. Compañeros, es el informe a esta hora. Gracias por ver el video.